Yo no puedo olvidar aquella ocasión cuando la Televisión Nacional irrumpió con la noticia que Chairman Thomas había sido secuestrado. Ese fue un episodio muy bonito. Fue un evento fuera de serie realmente, porque, bueno, la persona que me secuestró, en ese momento estábamos cercanos a la, eso fue como en noviembre, y venía la elección en febrero, los candidatos eran Figueres y Miguel Ángel Rodríguez. Esa elección la ganaría Figueres. Y él quería decir cosas que los candidatos debieran estar o debieran formar parte de su plan de gobierno, ¿verdad? Y no lo dejaron. Entonces, él me secuestra a mí, no era Sherman Thomas, era cualquier persona que, porque yo creo que él no me conocía. Entonces, me secuestra a mí y logra que a medianoche, en Ray Reloj, pudo hablar él y decir lo que él quería decir en cuanto a la elección que estaba próxima a realizarse. En ese momento yo, la iglesia en la que yo asistía, era prácticamente solo en inglés. Yo no me sabía los coritos y nada de esas cosas, muy pocos, ¿verdad? Pero recuerdo que me acordaba de uno que canté una y otra vez, ¿verdad? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Bueno, yo cantaba eso y no otra vez, ¿verdad? Y lloraba en voz alta, ¿verdad? Tengo que decir que una cosa que me tranquilizó mucho fue cuando yo me enteré, porque entraba y salía el psicólogo, no sé, que funcionó bien. Cuando yo me enteré que él ya sabía, que mi esposa ya sabía que yo estaba secuestrado. Eso me dio una gran tranquilidad porque yo sabía que mi esposa era una mujer de oración y que las cosas estaban en manos del Señor, ¿verdad? Lo que yo podía estar haciendo, había otras muchas personas que lo estaban haciendo. De manera que sí, fue toda una experiencia y, bueno, son esas cosas de la vida, ¿verdad? Pero que yo pienso que fue una cosa positiva, que suene extraño, fue una cosa positiva, porque yo experimenté esa paz que sobrepasa, definitivamente. Bueno, volviendo a algunas cosas, bueno, yo regreso a Estados Unidos y ya casi inmediatamente me voy a Honduras. Soy contratado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la IUNA, para dirigir el Departamento de Química. Y fue una experiencia fuera de serio, ¿verdad? Porque ahí tienen lo que llaman frentes. El Frente es un grupo de estudiantes que tienen paridad a la hora de elegir al rector, por ejemplo. Ellos tienen la mitad de los votos. Y una de las cosas que ocurrió, que era parte de ese poder que tenían los estudiantes, que ellos lograron nombrar al decano de farmacia, de ciencias químicas y farmacia, que de ahí hizo todo lo que ellos querían, ¿verdad? Las materias con las que tenían dificultad ellos, los estudiantes de las materias de química, las quitaron, las cosas así por el estilo, ¿verdad? Sin que el rector pudiera hacer mayor cosa. Entonces, regreso a Costa Rica y tan pronto como regreso, me lanzo de candidato, me lanzan a vicedecano de la Facultad de Ciencias y Letras. En ese momento la Facultad de Ciencias y Letras era 60% de los profesores, estudiantes, era la gran facultad, ¿verdad? Yo saqué más votos que todos los otros tres candidatos, que los votos que sacaron los tres candidatos, sumados a esos votos, ¿verdad? Bueno, llego al vicedecanato y el rector que es electo, se va por, perdón, el decano que es electo, también en ese mismo periodo, se va por un buen rato y yo quedo al frente de la facultad. Créanme que hice y deshice en el lapso que estuvo, ¿verdad? Montamos el cine, que todavía existe, montamos el teatro de estudios generales y eso tiene toda una historia. Arreglé la sala de profesores donde se reunía el consejo directivo, que eran todos los directores de departamento, que eran como 10, entonces me tocaba dirigir eso a mí. Y conseguí libros, yo tenía mucha amistad con la librería Lehmann, con la librería Universal, traje libros para que, puse un percolador para que los profesores pudieran tomar café. En fin, fue una cosa para mí muy preciosa. Se robaron todos los libros, de paso, yo era miembro del consejo universitario. En esa época el consejo universitario estaba integrado por decanos. El único caso en donde había un vice decano era el de la facultad de ciencias de letras, porque en realidad eran dos decanos. El decano de ciencias, que sería yo, y el decano de letras, que era el que realmente había sido electo decano. Ahí me va súper bien como vicedecano, ¿verdad? Y la universidad decide que va a tener un congreso universitario. Eugenio Rodríguez Vega, que luego fue también ministro de educación, que era el rector, él me pidió que dirigiera este congreso, tercer congreso universitario. Y en ese momento el presidente era Figueres, en su tercer periodo, bueno, segundo periodo electo y primer periodo, y segundo periodo como electo. En el año 70, ¿verdad? En el año 70, sí. Y la idea era, pues, era enrumbar la universidad. Me nombran presidente del congreso universitario y nunca se me olvida, el acto de inaugurarse llevó a cabo en el Teatro Nacional. Y yo recuerdo, yo nunca recuerdo lo que escribo o lo que digo, pero realmente lo digo a lo que sale, a lo que me oponga el señor realmente. Entonces yo dije, de en adelante se hablará de la Universidad de Costa Rica, de antes del tercer congreso y después del tercer congreso. Si viene el tercer congreso, yo me convierto en el presidente del tercer congreso. Y bueno, efectivamente, ¿verdad? Ese congreso transformó la universidad. Ahí se inventaron los vicerectores, se inventó lo que se llamó la vicerectoría de acción social. Le damos a la universidad un nuevo estatuto orgánico para acomodarlo a todas las cosas con esa nueva visión que teníamos de la universidad. Ya tenía sentido hacer un nuevo estatuto que pudiera llevarnos, que pudiera establecer los límites para poder llegar a donde queríamos llegar, a esa Costa Rica que la idea era conocerla bien. Por eso era tan importante la vicerectoría de acción social. Porque era quitarnos un poco la idea de que la universidad lo sabe todo. Y la universidad no lo sabe todo. A veces la gente cree que porque en la universidad están los académicos, los investigadores, los, bueno, lo saben todos, ¿verdad? Que en la universidad no se dan las mismas cosas que se dan en la comunidad a la cual pertenece la universidad. Y eso no es cierto. Las mismas cosas que usted ve que ocurren en Costa Rica van a ocurrir en la universidad de Costa Rica o en cualquier universidad. Muchísimas gracias a Juan Martín, que siempre está sonriendo. Y gracias a Charmán por estar aquí. Y que no sea muy lejana la otra oportunidad que tengas para estar con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!